¿Pero el episodio del baño fue con Virginia? No, no, Virginia no vio nada. Ah, no, capaz que haya pasado el dolor para ella, pero no vio. Mira, Kiko está bien. La gran diferencia de moto, estoy en el baño, adentro del camaradería. Sí. Y yo de entrevista había puesto todo uno... Eso que pone en Saúmedio, en el rumo. Saúmedio. Esta estará meditando acá. Y le pregunté a Quimeno, es a mí, me dice, ¿por qué? Eh, todos usan el baño y vean, viste, y se siente dolor. Sí. Yo no me... De así que no vengo yo, para acá le digo. Y nos va a tener que poner 15 saúmedos de eso para estar parada. Y los otros días, viste, te vas a tener el camarita y te vas al baño. Al lado, al baño. Al baño, mi camarita y el de la dejo al lado. Claro, están todos pedaitas. Y vos sabés que yo me doy ganas de cosas. Sí, y de cuerpo, claro. Y de cuerpo, muy bien. Muy bien. Me está pa' que justo la... Ah, bueno. Y de este baño, en el desespero, viste, y me sentí, y yo... Y cuando voy a tirar la cadena, no vas a andar del tiracadena, o no. Pequeno detalle. Y de este pregunta, y yo pregunta, che, y no ande, y fuimos con los changos. No ande esto, ¿no? Cuando ve que no ande yo, porque te voy a pasar todo el oro para el caballo de los chingos. No, pero solamente a mí me pasa esas cosas, hermano. ¿Conseguiste un balde? No, 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 no lo dejé ahí, te llame. ¡Ah, el mole! No volví, madre, pero yo... Pero fui y le dije... Pero yo fui y le dije a los otros. Y muchos de estos nombres, en la cadena, ya yo vi. Y claro, claro, y qué pasa. Y bueno, yo cagué ahí, le dije. Virginia, el año que viene, ¿estás en el bailando? No sé, hoy venimos bailando. La verdad que todavía nada formal, no. Ojalá, ojalá. Con muchas ganas. ¿Informal? Es decir, sí, me gustaría que estés, te habrán dicho así. Sí, siempre, pero bueno, hasta que uno no se siente y firme el famoso contrato, viste, es como que no. Pero es muy probable, digamos. Digo yo que es muy probable porque ha sido una figura importante ahí. Sí. No, la verdad que sí, me encantaría, pero bueno, hay que esperar, hay que esperar. Sí, y te lo pregunto a vos, Fabio, nos ha contado su experiencia ahí en el bailando ampliamente. Pero, ¿se puede soportar toda esa tensión que se genera? Digamos, puede ser una parte de un juego, pero en alguna forma te tiene que afectar. No, bueno, te afecta, te afecta. En mi caso, ni hablar que... Pero vos te tocamos un momento pesado, ¿sí? He pasado peores momentos más que buenos, pero bueno, es trabajo y uno tiene que tratar de separar las cosas, disfrutar del baile, de la vida. Yo soy medio, viste, trato de esquivar, pero era medio imposible cuando tenés, estás ahí frente al jurado. Te levantan una cachetada, viene la otra y al otro día tenés que bailar con la mejor cara. Ya el otro día. Sí, al rato. Ahí, a minutos, no te quedás otra. No, pero bueno, qué sé yo. A mí yo tuve malos momentos con una persona en particular que ya lo conocía, así que... Está bien. Vos, Fabio, tuviste momentos... Ya estábamos acostumbrados. Vos tuvimos momentos duros. No. Ah, sí. Sí, fueron dos momentos duros. Uno que te fuiste. Uno que me manden buena mierda, ¿verdad? 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 Me fui la mierda. Pero fue ahí, como yo comento, yo me fui porque no tengo el vocabulario para discutir, ¿entendés? Sí. Yo, o sea, tiene el vocabulario para discutir. No es que sea el más de boca que uno. No, uno tiene el vocabulario para discutir. Entonces me agarró y me fui la mierda. Está bien, ¿vale? Y me fui para no volver más, ¿viste? Sí. Y después volví, ¿viste? Bueno, volví y me estaba dando el baile. Es que no volvía, bueno. No, 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 no me iba para... La decisión que había tomado no me iba amarga para nada, que estaba tomada, ¿viste? En conjunto que me hizo voltar de vuelta, ¿viste? Pero esas cosas no tienen que... Es la hora que tuviera que volver de vuelta. Pero sí, fue un momento que por ahí, ¿viste? No, no, los que he aprendido a agachar la oreja, a callarme... Porque yo en algún momento... Ahí, un día yo te vi y digo, este es el... Me levanté para... Sí. Sí. Me levanté para reventar de la cabeza. No, ¿sabes cuántas veces te van a decirle a cualquiera, no? Lo primero que se te pasa es que se van todos... Claro. Y después... Y después... Ah, has venido con el nene. No, me he venido con el chanchito. Sí, pintado con el macho, con el chancho, un calofón. Sí, ah, el que está de novio. El macho está de novio con la chicha. Muy bien. Ha venido con la novia. Ah, viniste con tu nuera. Claro. Muy bien. Puede haberte león o no fue la otra noche. Puede haberte león. No, no, se acabó así, se acudió. Está bien. No, pero es mío mataco, dispara a las cámaras. Sí, está bien. Se esconde. Labarto, mira. Hay que tener el doble del Puma, Rodríguez. Sácatelos, lesbez. Ven, 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 ven. Ven a tener el Puma, boludo. El Pablo, el Pablo, el campo. Ven a tener el Puma, rodrigo, boludo. Igual, boludo. Igual. Ah, igual, boludo. Aquí hay un poco de ceniza. Un poco de ceniza. A ver, cante un ratito. Ponele un chalequito. Un chalequito, ponele. Más de Pablo. No, ahí está. Un poquito. Mira, es el Puma, boludo. Igual, igual, igual. ¿Papi, has ido a ver otras obras en Carlos Paz? No, no tengo tiempo. No, no, pero... No, pero ahora voy a ver la obra de Mario. De Debali, claro. De Debali, y aparte voy a ir, voy a subir con voz a su escenario. Vamos a hinchar los bolos un poco, las bolas. Vamos a bailar los dos. Vamos a bailar los dos, te voy a enseñar un par de... Y vamos a presentar el muñeco. ¿A qué muñeco? Ah, el muñeco mateico. El muñeco, exactamente. Que digo de pronto, me parece, en esta movida del verano, está aquí una de las figuras femeninas más sobresalientes, una de las bellezas que ha dado la República Argentina. A mi izquierda, Virginia Gallardo, y aquí a mi derecha, el campeón del Bailando por el Sueño. Bueno, señoras y señores, el aplauso para recibir a Fabio, a la mole, ¡Moli! Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Debemos reemplazo de espuma, de mateico y de la mole. ¿Por qué le dicen el muñeco? ¿Por qué le dicen? Ah, después te lo voy a contar. Ah, no me digas. ¿Por qué le dicen el muñeco? Mirámosle, yo, ¿qué pensé? Porque era bonito un muñeco, qué sé yo. ¿No? No viene por ahí, no. Entonces, yo sabía, no, pero después te lo voy a contar, no te lo puedo contar. Y bueno, porque estaba con ese intrigue, ¿viste? Sí. ¿Y le preguntaste a él? A él le pregunté. ¿Vos sabés que estábamos disparando con tu amigo de la gata? Ah, madre de salud, le ando con la gata, pusimos a conversar. ¿Por qué te dicen el muñeco? Sí. Y después de ahí me empezó a contar. Ah, te contó la historia. La historia del muñeco. ¿No te mostró, digamos, la historia? No, 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 no me mostré ni vos. ¿En serio, boludo? Así dice que sí. Lo han llevado a todos los políticos el muñeco ahora. ¿Ah, sí? Como mire bien. Es el muñeco, mire. No, bueno, pero hemos gastado muy buena mitad con el muñeco. Claro, los tipos muy peores. Sí, muy tranquilos, después te manda mucho salud. Y bueno, estamos trabajando en Los Ángeles ahí. Y siempre mandamos alguna, ¿cómo se dice? Yo digo, vos vas a plantear un tema en el día. Un tema, sí. Un tema en el día. Una consigna. Exactamente. ¿Qué tema vamos a plantar hoy día? A ver, ¿cuál está? Pregúntale. Esa es la conversación que tuvimos anoche. Anoche. En la infidelidad. El tema de hoy es la infidelidad. Tratado por Fabio, tratado por mí. Está bien, vos no soportás eso. ¿Para qué te meten temas que vos no soportás? No, porque... Es por eso, para poder opinar desde otro lugar. Claro, porque veo que mis amigos por ahí no están pasando un buen momento. No, lo veo muy solo. Pero la infidelidad en cordobés, ¿cómo sería? Eh, guampudo. Entonces, más que todo el tema de la infidelidad. Infidelidad. El tema... Me quema fácil, José. Guampe, me quema fácil. ¿El tema se va a tratar, diría el asadio? Sí. Si se animaría el hombre a decirle a la mujer qué quiere esta mujer. No, el tema es muy difícil. ¿Qué se animaría, Alberto? No, yo no. Siempre hay que negar. Pero bueno, ahí está. Ahí está la conversación que tuvimos con mi amigo Mario. Sí, pero... Ponete en tu lugar. Si viene la negrita y te dice, mirá, disculpame, vos sabés que estuve un error, un mal día, qué sé yo, una equivocación. No perdonaría de los hombres o de los hombres. O al revés, claro. Si él viene la negrita y se te larga a llorar. A mí me dicen esto y me muero. Me muero, me muero, me muero. ¿No le perdonaría? Que te diga, yo te quiero a vos, pero salí con otra. Pero te caos. Y hoy la mata yo también. Bueno, no te olvides ni perdón. ¿Qué va a ser el tema? El tema de hoy tarde. Vamos a recibir muchos llamados porque es un tema que hay que analizar. ¿Vos podrías aconsejar a...? Yo sé. ¿Pero vos qué aconsejás, que hay que contarlo? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Que el hombre le tendría que contar. No puede con su conciencia, parece que la molestó. Claro. El hombre tiene que contar. Hay que dejarlo con puntos superensivos. Hay que contar. Vos sabés que no es fácil que el hombre se anime a contarle el tema. Pero no, ¿cómo? Tiene que tener un camarón con Mario y Mateo. Y bueno, vamos a empezar a tener llamados porque tiene que... La gente tiene que opinar. Contar su historia de última, por ahí su experiencia. Por ahí, claro, puede haber muchos motivos que han pasado por ese tema. Sí, obviamente. O como decís vos, que no se anima y quisiera. O que no se animan, claro. O que no se animan a la muerte. Sí. Es un tema muy lindo para tocar. Está bien, está muy bien. Este, Pipo, ¿vos le contaría o no? Sería medio complicado, ¿no? No es fácil. No es fácil. Pero yo creo que si realmente el hombre es hombre, tiene que contarlo. Tiene que contar. Pero, Cody, pero... Pero, pero... Pero realmente el hombre es hombre, hombre no debería pasar. Vamos a tener opiniones totalmente distintas. ¿Para qué lo contarías? ¿Para pelearte con tu novia o con tu mujer? No, para decir la verdad. Y bueno, yo no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Primero, no he hecho moco. Claro. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Si he hecho moco, tiene que condenar. ¿Cuántos perdones puede haber? Ninguno. No, no, no. A tres. La mujer no perdona. Hasta tres. O a lo mejor el tema, si te perdona, ¿cómo sería la vida ya para adelante? Claro. Perdono, pero no olvido. Es muy, sí, es muy, sí. Está muy reflexivo. Está muy profundo. No, últimamente. Muchas horas. No se ha hecho mal. Muchas horas con el muñeco. Muchas horas con el muñeco. No, con el muñeco, con el puma, con nadie. Parece que él es el que está por ahí. El muñeco yo últimamente... Me parece de pronto, digo... Lo veo muy solo el muñeco. Sí, hay que conseguir una novia. Vos sabés que el otro día le conseguí una chica así de... Ven y fijate, le digo muñequito, que esa chica está preguntando por vos. Y le miró el muñequito así, muñequito, una mujer, mamá. Linda, sí. Tampoco nos vamos a buscar una... Qué buena. Está con ganas de enamorarse, ¿no? Y vos me comentó, Fabio, sería muy bueno porque quiero... Ya me cansé de estar solo. Claro, de estar solo. Estoy ya, o sea... ¿Y vos le conseguiste una novia? No, 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 estamos... Voy a hacer un caso. Bueno, claro, podría ser otra consigna para la radio. Va a hacer un casting que me hiciste acá para llevar a la chica a Buenos Aires. Exactamente, para conseguir a la chica muy único. Está la gordita de Carlos Pala, la gordita que canta. También le puede... Natalia. ¿Quién le salió de acá? ¿No le tiene su padre? No, está cansada. Vino acá, sí. La señorita que canta salió de acá. Claro, salió de acá. También tengo mi amigo Mario De Valle. Que está solo. Que también le recomendaría... ¿Te lo recomendaría al Mateico? Pero, no, no se lo se puede... No, no, no. Si vos no sabés, yo te voy a contar porque no está bien estar solo también. Está bien, iba, hagamos un casting. Bueno, entonces yo voy a tratar también de conseguir una novia de mi amigo. Un casting. Porque estás hecho un gran conseguidor de novia. Un celestino. Un celestino. Un celestino. Yo imagino que soy un psicólogo, no soy un tipo de estudiante. Si sigo de pronto, me parece, podría ser el próximo Roberto Galán. ¿Por qué no? ¿Le hacemos un programa de amor? No, está bien. Guada, guada. No, nos quedan los últimos 16 minutos del programa. Y la verdad que, bueno, Fabio está reflexivo. Digamos, me parece que el amor le ha golpeado fuerte. Se ha puesto muy serio. Sí, no, pero le ha golpeado fuerte el amor. No, no, porque vos sabés que hay muchos temas para tocar. Dice, ¿por qué elegí ese? A mí me interesa esto porque me parece que en tu familia ha entrado el amor. Bueno, no solamente vos... Hace 22 años que han entrado el amor. Y bueno, no solamente para tu caso, sino que, bueno, tu hijo está enamorado. Me contabas lo que yo comentábamos. Se está muy enamorado el macho. Nah, chica... Eh, mira, chiquiste que se está acabando el macho. ¿Lo tenés en Carlos Paz? No, no hay forma por lo que se le hagan de Carlos Paz. Claro. Están los dos solos ahí. Sí. Y bueno, y nada, pues se llama muy bien, en serio. Qué bien. Y así que, bueno, están contentos los dos. Sí, y ellas están muy contentas. Está pasando un momento muy lindo. Como la negra en su momento, mole. No, no, están mejores. Desgraciadamente la negra... No ha heredado, digamos. No, el chico no ha heredado lo que yo tengo. Sí, ha heredado el otro. La verdad es que yo por ahí le digo... Yo cuando converso con él le digo... Chiquito, si no, 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 no. Ah, si se vi yo ni el primero de ellos, que a los pavos, ¿no? No se dan. No se venís. Son dos peces y no se cae la cuenta. ¡Vale, car! El chico no es torneo. ¡Oh, el chico no es torneo! ¡Vale, car! ¡Vale, car! Gracias.